Todo crimen contra la humanidad, todo genocidio, todo innombrable acto de opresión y tiranía, todo acto de terrorismo, toda nación hambrienta e ignorada, toda gota de sangre por asesinato, todo huérfano o viuda abandonados, todo extraño que pasa por una necesidad, todo estilo de vida desviado y pervertido, todo matrimonio hecho pedazos, toda palabra llena de odio, toda injusticia, todo robo, todo cruñido, toda amargura, toda pérdida, todo miedo, toda mentira, toda duda, todo el mundo, todo el peso de la cruz, toda la fuerza para aquel que la carga. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.